Amigo, buen amigo, no idiota, es un pichón. Amigo, buen amigo, no es enemigo. Amigo, buen amigo. No idiota, es un pichón. Amigo, buen amigo, no es enemigo. Amigo, buen amigo. Amigo, buen amigo, no idiota, es un pichón. Amigo, buen amigo. No es enemigo. Amigo, buen amigo. Amigo, buen amigo. No idiota, es un pichón. Amigo, buen amigo. No es enemigo. Amigo, buen amigo. Amigo o enemigo No, idiotas, es un pichón Amigo o enemigo No, es enemigo Amigo o enemigo Amigo o enemigo No, idiotas, es un pichón Amigo o enemigo No, es enemigo Amigo o enemigo Amigo o enemigo No, idiotas, es un pichón Amigo o enemigo No, es enemigo Amigo o enemigo No, idiotas, es un pichón Amigo o enemigo No, idiotas, es un pichón Amigo o enemigo No, es enemigo Amigo o enemigo Amigo o enemigo Amigo o enemigo No, es enemigo Amigo o enemigo Amigo o enemigo Amigo o enemigo Amiga, amigas, es un saludo importante. Amiga, amigas, es un saludo importante. Amigo o buen amigo? No, 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 es un amigo. No, es un amigo. Amigo o buen amigo? Gracias.